La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Vicente Albornoz, él es analista económico y catedrático universitario, economista Albornoz. Bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Freddy, muy buenas tardes, un gusto. Gracias por su tiempo, economista. Quisiéramos que, como le caracteriza a usted ser muy didáctico, pedagógico, nos explique a los ecuatorianos el beneficio que tenemos con la reducción de este índice denominado riesgo país. A ver, primero, gracias por las palabras. Segundo, ese índice de riesgo país es solo, es una medición de uno de los muchos aspectos de cuán confiable o desconfiable se le ve a un país. Dentro o fuera del país, todos los países inspiran ciertos niveles de confianza y de desconfianza. Entonces, ese índice refleja un pedacito de la confianza o desconfianza, pero no todos los aspectos. Y el hecho de que ese índice mejore, significa que, en general, la confianza en el Ecuador está aumentando. ¿Por qué ese índice es importante? Porque refleja el nivel de desconfianza en que el gobierno del Ecuador pague sus deudas. Y usted comprenderá que un gobierno que paga sus deudas es parte de un país que inspira confianza. No es lo único, pero es parte de un país que inspira confianza. Entonces, es bueno que el gobierno del Ecuador inspire confianza, porque así el país empieza a inspirar más confianza. Concretamente, al caer eso, el gobierno ecuatoriano podría endeudarse más barato afuera. Pero bueno, eso es un tema que hoy día, con lo endeudados que estamos, igual es caro, costoso, no es conveniente. Pero eso es lo que específicamente indica ese indicador. Pero, el hecho de que el país entero esté inspirando más confianza, tiene otra serie de ramificaciones que son positivas. Entonces, solo un concepto, una idea. Supongamos que alguien tiene, no sé, cien mil dólares depositados afuera del país. Y claro, afuera del país, si alguien tiene depositos en dólares, están pagando una miseria. Están pagando medio por ciento, cero punto seis, cero punto cuatro por ciento, cosas por el estilo. Y uno dice, pero, ¿y por qué no trae esa plata al Ecuador donde le pueden pagar tranquilamente seis puntos, ocho puntos, en bancos, en bancos de alto nivel que inspiran mucha confianza? Bueno, y la gente no trae el dinero acá por varias razones. Una de esas es porque no siente confianza en el país. Entonces, cuando la confianza en el país empieza a mejorar, la gente va a mover recursos al Ecuador. Y eso nos conviene muchísimo. ¿Por qué nos conviene tanto? Porque el rato en que haya recursos en la banca ecuatoriana y la banca ecuatoriana no tenga que conseguir fondos tan caros como consigue hoy día, que consigue fondos al ocho por ciento, puede ser que algún rato, y esto no estoy afirmando que eso va a ocurrir en una fecha. Bajen las tasas de interés. Algún rato, las tasas de interés van a bajar. Porque, verá, los bancos se parecen, son, son, a ver, los bancos se parecen mucho a un carpintero. Un carpintero compra madera y produce muebles. Un zapatero compra cuero y produce zapatos. Los bancos consiguen depósitos del público y producen créditos. Ese es el negocio de los bancos. Si es que el cuero es caro, el zapatero va a producir zapatos caros. Si la madera es cara, el carpintero va a producir muebles caros. Si es que los depósitos son caros, los bancos van a producir créditos caros. Entonces, el rato en que baje el riesgo país, no solo ese índice, que está muy bien que baje, pero cuando el riesgo país, cuando la percepción del riesgo que el Ecuador inspira se vaya reduciendo, entonces ahí sí vamos tarde o temprano a ver una reducción de las tasas de interés. Y eso sería una herramienta espectacular para reactivar la economía. Los candidatos presidenciales que se quedaron en el camino y en medio del debate hablaron de la necesidad, de manera reiterada, de la necesidad de bajar las tasas de interés. Daba la impresión de que eso es un tema mecánico y arbitrario, por decirlo menos. Si ahora está, no sé, en el quince por ciento un crédito de consumo, pues bajémosle al diez o al ocho, quizá. Ahora, pero esto no funciona así, economista. No, no funciona así. Vea, con todo el poder que tenía el gobierno de Rafael Correa, con toda la antipatía que tenía ese gobierno a la banca privada, con toda la capacidad, con toda la disposición que tenía ese gobierno de hacer cosas atrabiliarias, ignorando las normas y las reglas, ese gobierno nunca logró bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ese gobierno inspiraba mucha desconfianza. La gente traía recursos al Ecuador solo de una manera muy renuente, y quien podía sacarlos lo sacaba, a pesar del impuesto a la salida de divisas. Entonces, si la gente no tiene confianza en el país, solo trae recursos si es que los bancos le pagan súper bien. Entonces, eso hace que los depósitos, que es la materia prima que usan los bancos para producir créditos, sean caros. Entonces, si está un banco pagando por depuestos a un año plazo, cinco, seis, siete por ciento, esa es la base en la que arranca el cálculo de cualquier tasa de interés, pues, de préstamos de lo que sea. No puede ser menor. Los mejores clientes de la banca reciben préstamos, pero así los más, 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 más VIP pueden recibir préstamos al nueve, diez por ciento, y eso es carísimo. Pero eso es barato dentro del país, ¿no? Ahora, economista Albornoz, se hablaba también de la posibilidad de que lleguen bancos extranjeros, o más bancos extranjeros, hay algunos muy pocos, que ejerzan una suerte de competencia para que bajen también las tasas de interés, como un factor adicional al riesgo país. A ver, el rato que baja el riesgo país significa que el Ecuador está teniendo una mejor imagen afuera. Si tenemos una mejor imagen afuera, entonces puede ser que venga más gente a invertir en el sector de petróleo, venga más gente a invertir en el sector de minas, venga más gente a invertir en el sector de ventas al por menor, venga más gente a invertir en farmacias, yo qué sé, en industrias, en cualquier cosa. Y también es posible que venga más gente a invertir en bancos. Una de las razones por las cuales no han venido más bancos extranjeros, que sin duda le meterían un poco de, no sé, de gasolina al motor de la competencia en este país, una de las razones por las que no vienen más bancos extranjeros es porque el país no inspira suficiente confianza. Entonces, entre poner una sucursal en el Ecuador o poner una sucursal adicional en Buenos Aires, en Lima o en Bogotá, probablemente ponen una segunda o tercera o cuarta sucursal en Bogotá y no una sucursal en el Ecuador. Entonces, yo creo que el hecho de que el riesgo país haya caído puede ser que facilite el que venga inversión en todas las áreas y también el área financiera. Y en general, cuando viene inversión extranjera a competir con la inversión local, le meten gasolina a la competencia y esto termina beneficiando al consumidor, al usuario. Y en este caso, el usuario es tanto el depositante como el deudor del banco que podría recibir más créditos a más plazo, otras herramientas de financiamiento, y quién sabe, con un poquito de suerte a menores tasas de interés. Ahora, hablando del tema del riesgo país y del ingreso o de la atracción de mayores capitales en inversión extranjera, este es solamente uno de los factores que observa la economía, los inversionistas internacionales. Sin lugar a dudas, falta un marco legal que dé confianza también. Sí y no, sí y no, porque el marco legal está ahí, el asunto es que se tenga, que también es un tema de actitud, ¿no? Si es que uno siente que en el gobierno ven con buena cara al inversionista, al industrial, al comerciante, al extranjero que viene a crear empleo, si sienten que le ven con buena cara, van a venir con más gusto. Hace mucho, mucho tiempo, hace, no sé, será unos 10 años, le pregunté a un industrial ecuatoriano por qué estaba poniendo una fábrica en el extranjero, y me dijo, ve, porque el presidente de ese país nunca me ha insultado un sábado. Y se refería a las famosas sabatinas que teníamos en el gobierno anterior, donde una vez a la semana el presidente insultaba a alguna gente, y hubo varias ocasiones en que insultó, atacó, criticó, amenazó a inversionistas privados, a industriales, a comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es más eso, más eso que el marco jurídico como tal, que evidentemente puede mejorar, pero no creo que sea el punto clave. Dialogamos con el economista Vicente Albornoz, el es analista económico, catedrático, universitario. Hablamos sobre la reducción del índice de riesgo país. Esto traducido a la economía del ciudadano común y corriente. Ahora, economista, si baja el riesgo país, si mejoran las condiciones económicas de nuestro país, ¿Usted en qué tiempo cree que se puedan ver estos resultados ansiados por los ecuatorianos de que puedan eventualmente reducir las tasas de interés? Imposible dar una fecha exacta, no, no me atrevería a decir. Más bien podría dar un tiempo mínimo. Si las cosas funcionan muy, muy bien y hacemos todo muy, muy bien, quizás, por lo menos habrá que esperar unos seis meses, por lo menos, si no hay que esperar más tiempo. Pero yo creo que aquí hay que resaltar el mérito de quien tiene el mérito. ¿A qué me refiero? Esto ocurre no es Guillermo Lazo el que produce esto, es los votantes ecuatorianos que rechazan una opción populista de mal manejo de la economía y prefieren, por un margen relativamente amplio, una opción mucho más sensata de manejo económico, una opción no populista. Porque, a ver, Lazo llevaba tres veces ya de candidato, entonces, no es Guillermo Lazo el que hace el cambio, son los votantes ecuatorianos los que hacen el cambio al rechazar una opción populista, ¿ya? Entonces, creo que sí hay que darle el mérito a las personas que se lo merecen, que son los votantes ecuatorianos, al haber rechazado una opción populista que lo único que hubiera hecho es que el país tenga más, que el país genere más desconfianza afuera. Me atrevo a totalmente especular, pero supongamos que hubiera ganado la otra opción en la segunda vuelta electoral, hubiéramos visto no esa violenta caída del riesgo país. Se disparaba. No un aumento, pues un aumento, y además fuerte del riesgo país, si es que ganaba la otra opción. Entonces, los ecuatorianos, ¿cómo deberíamos encarar esto, economista Albornoz, esta noticia que es buena desde la visión externa al Ecuador, a los ecuatorianos? ¿Cómo deberíamos capitalizar los ecuatorianos este buen momento, si se quiere? A ver, yo creo que la noticia es buena no solo desde la visión del extranjero sobre los ecuatorianos. Yo mismo tengo más confianza en el país ahora de lo que tenía antes de la segunda vuelta electoral. Entonces, no creo que es un tema de que afuera nos ven bien. Por eso decía yo, este índice específico que cayó 300 puntos, este es una, mide un aspecto de la desconfianza que inspiramos. Pero hay muchos aspectos de esa desconfianza, y todos deberían ir bajando para que el país mejore. Yo creo que la caída esta del riesgo país deberíamos aprovecharla sabiendo que si la manejamos bien por un tiempo, nos va a dar una serie de productos positivos, si podría decirse. Pero tampoco es que esto es la garantía de que mañana todo va a estar perfecto. Eso creo que es importantísimo. No es que mañana, el 25 de mayo, todo va a estar perfecto. No, 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 tampoco. Desgraciadamente no. No, ya, pero, pero creo que creo que esto deberíamos aprovecharlo, pero también tener conciencia que el obtener los frutos de esto requiere de bastante paciencia. Finalmente, economista Albornoz, esto puede ayudar en un mayor porcentaje a los créditos productivos que de suyo son más bajos, evidentemente, que un crédito comercial en una banca privada y en comparación con los créditos productivos que pueden otorgarle los bancos de segundo piso del país, por ejemplo. No creo. La verdad, yo apostaría a que si es que hay una reducción de las tasas de interés que, por si acaso, estamos en el camino adecuado, pero falta bastante para que las tasas de interés bajen, ¿Ah? Si es que le empieza a ir bien en la relación con el legislativo a Guillermo Lazo, si es que las primeras medidas se aprueban y avanzan sin protestas, ahí vamos a empezar a ver resultados más interesantes y más de largo plazo, ¿No? Pero a lo que yo iba es cuando las tasas de interés bajen, deberían bajar todas más o menos por igual, ¿No? No hay una razón por la que préstamos de consumo bajen menos o bajen más que préstamos de producción, que préstamos comerciales, que préstamos de inversión de largo plazo, que préstamos de capital de trabajo, no veo una lógica por la cual unos deberían bajar o subir más que los otros. En todo caso, insisto, estamos, se han dado algunos pasos importantes, pero falta largo para que realmente esto empecemos a capitalizar los ecuatorianos. Y sin lugar a dudas será fundamental para que se consolide esta reducción del riesgo país y acaso siga bajando las primeras decisiones que pueda adoptar el próximo gobierno. Queremos agradecer al economista Vicente Albornoz, analista económico y catedrático universitario. Muchas gracias por habernos atendido, economista. Un gusto haber estado aquí. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.